En el vídeo de hoy te traemos los nuevos airdrops que nos ofrece la nueva red de Binance, se trata de la red de OPBNB, esta red es mucho más eficiente ya que nos ofrece transacciones más rápidas, más económicas y sobre todo más seguras. Hemos hecho varios vídeos ya al respecto ya que es un maratón de airdrops y cada semana tenemos diferentes proyectos para poder participar. Finalizará el próximo día 10 de diciembre de 2023, todavía quedan unas semanas para poder participar y llevarnos tokens, NFTs y todo tipo de recompensas de los proyectos que están activos actualmente. También vamos a ver en qué airdrops hemos calificado, cómo ver los tokens o NFTs que ya tenemos de los proyectos en los cuales hemos estado participando y también por supuesto cómo cobrarlos y recibir las recompensas. No me enrollo más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, pasemos a ver cómo realizar los airdrops que tenemos disponibles para esta semana, como siempre te voy a dejar todos los links oficiales abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas lo más fácil posible. También en este vídeo vamos a ver paso a paso cómo realizar todos y cada uno de los requisitos que nos piden para poder participar ya que en el vídeo de la semana pasada hubo algunas personas que no sabían cómo realizar alguno de ellos. Por lo tanto, no te preocupes porque lo vamos a explicar todo paso a paso. El primer airdrop que tenemos está dentro de la red de OPBNB, van a repartir un total de 50.000 dólares en su propio token, es el proyecto Mind Network y vamos a ver cómo podemos participar. Para ello vamos a darle a UNET ahora y nos va a mostrar los requisitos que debemos cumplir para poder participar. Son bastante sencillos, debemos seguirlos en Twitter, hacer un retweet, una publicación, unirnos a su Discord y por último registrarnos en su puente Zero Trust. Así que bien, vamos a ir a la primera de las tareas, seguirlos en Twitter, pulsamos sobre esta opción y nos abre la aplicación de Quest desde la cual vamos a realizar todas las tareas. Esta aplicación la tenemos que conectar con nuestra billetera de Metamask u otra que sea compatible con Web3 para que de esta forma quede todo registrado y puedan verificar que nuestra billetera ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos. Vamos al primero de ellos que es seguirlos en Twitter. Le damos a Follow y automáticamente nos abre una ventana emergente desde la cual ya tenemos el botón para seguirlos. Podemos cerrarla y darle a Verificar. En el caso de que te pida que debes autorizar tu cuenta de Twitter simplemente le das a OK y automáticamente ya tendrás el check verde con la primera de las tareas cubiertas. Bien, pasemos a la segunda de ellas que es seguirles en Discord. Clicamos en esta opción, le damos a Join. Ocurre lo mismo, nos abre ya directamente la ventana emergente, aceptamos la invitación. Debemos de verificarnos en su Discord. Para ello tenemos aquí este botoncito con el check verde, vamos a pulsarlo y a continuación vamos a Verificar. En cuestión de segundos, como puedes ver, ya tenemos el check cubierto de seguirles en Discord. Vamos al tercer requisito que es hacer un repost en Twitter. Vamos a darle a Repostear y va a ocurrir lo mismo. Nos abre la ventana emergente y de forma fácil vamos a hacer este retweet. Le damos a Repostear y listo. Ya podemos cerrar la ventana, le damos a Verificar y ya tenemos el tercer check. Pasemos al cuarto. Básicamente debemos darle un like a este tweet. Ya nos lo da aquí directamente de forma fácil. Le damos a Me Gusta y cerramos la ventana. Le damos a Verificar y tenemos el check verde. Pasemos ya a la última de las tareas, la cual debemos registrarnos en este puente. Se llama Trust Brite. Pulsamos sobre ella y nos da las instrucciones. Y nos dice que después de registrarnos exitosamente en el puente, las direcciones EVM se sincronizarán automáticamente con Quest. Una vez que se produzca esta sincronización, los miembros tendrán la oportunidad de reclamar sus recompensas. Este NFT que tenemos aquí, el cual nos va a dar la recompensa del airdrop. Vamos a darle a Visitar. Nos lleva a la app de Mind Network. Debemos conectar nuestra billetera. Debe ser en la red de Binance Smart Chain. Te va a preguntar en qué billetera lo quieres hacer. Yo tengo esta que es para airdrops. Le damos a Siguiente y Conectar. Y nos tocará pagar este gas de 5 céntimos de dólar. Es prácticamente nada de BNB. Así que vamos a darle a Confirmar. Esperamos unos segundos y en el momento que esté conectada nuestra billetera a Mind Network, ya podremos volver a la página de Quest para verificar este requisito. Ya lo tenemos cubierto. Como puedes ver, tenemos todos y cada uno de ellos. Así que ahora ya podemos reclamar la recompensa. Clicamos en esta opción y nos abre nuevamente la billetera de Metamask para que paguemos la comisión de transacción y nos den esta recompensa. En este caso van a ser 0.19 céntimos de dólar. Así que vamos a darle a Confirmar. Y listo. Ya tenemos nuestra recompensa en nuestra billetera de Metamask. Ya somos aptos para participar en este airdrop. Ya tenemos el primer airdrop realizado correctamente. Antes de pasar al segundo, me gustaría recomendarte que le des un ojo a este vídeo que hemos subido hace tres días. Es una recopilación que hacemos todos los meses con un top 5 airdrops para este mes de noviembre. Son proyectos que merecen muchísimo la pena. Alguno de ellos todavía no está listado en el mercado y la verdad es que tienen una gran probabilidad de revalorización de cara a este nuevo mercado alcista que parece que ya ha arrancado los motores. Además de este airdrop, tenemos muchas otras opciones para llevarnos criptomonedas gratis en bonos de bienvenida de diferentes exchanges. También tenemos promociones vintage para llevarnos euros totalmente gratis y muchas más opciones súper interesantes que no deberías dejar pasar. Te animo a que te dejes un buen like y te suscribas y sobre todo que aproveches las oportunidades que tenemos actualmente. También las vamos compartiendo a través de nuestro canal y grupo de Telegram que encontrarás abajo en la descripción del vídeo. Pasemos ya a realizar el segundo airdrop. En este caso es del proyecto SkyArk. Vamos a darle a unirse ahora. Tienen un total de 30.000 dólares a repartir entre todos los participantes y aquí tenemos las instrucciones que debemos seguir. Vamos a darle a la primera de ellas y me estoy dando cuenta de que lamentablemente en este airdrop había un total de participantes de 2.000 personas. Por lo tanto, ha volado muy rápidamente y no vamos a poder participar. En cualquier caso, la verdad que no estaba nada mal porque si dividimos los 30.000 dólares totales que iban a repartir entre 2.000 personas esto nos da un total de 15 dólares que habríamos ganado totalmente gratis si hubiéramos estado rápidos. Por este motivo siempre hago hincapié en que hay que aprovechar las promociones y los airdrops cuanto antes no dejarlo para mañana o para dentro de unos días ya que en la mayoría de los casos hay un fondo común que cuando finaliza por orden de llegada ya no podemos participar y nos quedamos fuera de estas oportunidades. Por este motivo insisto tanto en que hay que realizar los airdrops y las promos cuanto antes. Así que bien, pasemos al tercer y último airdrop en este caso es del proyecto Gold Rush van a repartir un total de 1.000.000 de tokens de su proyecto que está valorado en 30.000 dólares. Vamos a darle a unirse ahora y nos va a mostrar las instrucciones. También son requisitos sociales como seguirles en redes sociales y también debemos elaborar al menos un NFT y probar este juego que tiene una versión de Pac-Man. Así que bien, pasemos al primero de los requisitos y vamos a hacer todos y cada uno de ellos. Empecemos por seguirlos en Twitter le damos a follow también aprovecho para dejarte mi enlace de Twitter abajo en la descripción del vídeo para que nos sigas, no te cuesta nada y le damos a verificar. Le damos a seguir y ya podemos cerrar la ventana. Verificamos y voilà, ya tenemos la primera tarea cubierta. Vale, pasemos a la segunda que es seguirlos en Discord vamos a seleccionarla y darle a join. Aceptamos la invitación y verificamos el canal pulsando sobre completado. Aceptamos términos y condiciones le damos a enviar y nos dará bienvenida al canal en principio ya lo tenemos. Le damos a verificar y aquí tenemos el check. Pasamos a la siguiente tarea nos dice que debemos acuñar al menos dos celdas NFTs nos dice que debemos vincular nuestra billetera y hacer clic en MinCell en la página Cell para acuñar el Cell NFT. Requiere acuñarlo dos veces esto es importante vamos a darle a la página de visita nos pide que cambiemos la red de Binance Smart Chain a la OP BNB Testnet vale, lo va a hacer automáticamente simplemente clicamos en cambiar de red y a continuación le damos a conectar debe ser con Metamask y le damos a siguiente. Bien, ya estamos conectados con nuestra billetera nos da la bienvenida al espacio de célula donde brindaremos orientación sobre cómo jugar a este juego. Vamos a pulsar sobre esta flechita que nos indica y aquí nos indica los pasos que debemos ir siguiendo para llevarnos estos tokens IDN básicamente tenemos que pulsar en el botón de craft y a continuación nos indica que debemos arrastrar estos dos tokens NFT en los huecos que nos está indicando a continuación debemos pulsar sobre este botoncito si te fijas ya te lo va indicando sin ningún tipo de pérdida con las señales estas como por ejemplo la mano que te va diciendo donde tienes que pulsar es un free mint y aquí tenemos el bicho que vamos a mintear vamos a darle a mint a continuación debemos seleccionar en qué escenario queremos dejarlo tenemos como el mar el desierto o este escenario lunar vamos a hacerlo aquí en el desierto y vamos a darle a mind nos dice felicidades ha completado el tutorial de célula y ahora estás listo para comenzar a crear sus propios formularios de vida haz clic en el botón de mi celular a continuación para ver tus celulares premios vale vamos a darle a mi celda y tal y como nos indicaban son dos los que debemos mintear así que vamos a clicar en esta opción para mintear el segundo de ellos se nos abre Metamask y en este caso nos va a tocar pagar las comisiones recuerda que estamos en la red de testnet por lo tanto es dinero ficticio básicamente ya que no tiene ningún tipo de valor así que vamos a darle a confirmar ahora veremos cómo puedes reclamar el BNB de prueba para la red de OPBNB ya que hay faucets en las cuales puedes fondear tu billetera sin ningún tipo de costo para que puedas hacer este tipo de airdrops o interactuar con otros proyectos etcétera vale he seguido minteando la verdad he hecho tres porque no estaba seguro al 100% pero ya me dice que tengo el check en estas al menos dos celdas NFT pero podría seguir minteando otras sin ningún tipo de problema si venimos a esta opción y seguimos pagando las comisiones que son gratis porque estamos en la red de testnet y es tan sencillo como darle a confirmar pagar este gasto ficticio y automáticamente iremos aumentando el número de los NFTs que tenemos en nuestra posesión en cualquier caso únicamente nos pide dos y con esto ya habremos cubierto esta tarea así que pasaremos a la siguiente tarea elaborar al menos un NFT de vida nos dice que para completar vida artesanal debe tener al menos dos NFTs que es lo que hemos hecho anteriormente en estado utilizable haga clic en el botón de creación en la página para ingresar a la mesa de creación y colocar los dos cel NFT vale vamos a darle a visitar así que seleccionamos la opción de vida y a continuación seleccionamos nuestros NFTs y los colocamos donde nosotros consideremos vamos a poner uno por aquí y otro por aquí a continuación clicamos en este botoncito nos va a generar este monstruito que mola un montón y le damos a próximo debemos también añadirlo a cualquiera de los escenarios vamos a probar ahora en este de aquí del mar damos a siguiente y ya lo tenemos generado si volvemos a la pestaña de quest y le damos a verificar ya tenemos aquí el check verde nos faltaría la última tarea que es pasa el primer nivel del juego de AW Pacman vale vamos a ver aquí que nos indica para superar el primer nivel debes poseer al menos un NFT de vida el que acabamos de elaborar ahora mismo cuanto mayor sea la salud de la vida más fácil será lograr la victoria genial vamos a darle a visitar nos abre nuevamente la web y para poder jugar tenemos aquí arriba en este botón el juego del Pacman clicamos en esta opción y debemos volver a conectar nuestra billetera le damos aquí a connect wallet y seleccionamos la que nosotros tengamos en este caso metamask a continuación ya podemos pulsar sobre start game y seleccionamos el nivel 1 seleccionamos nuestro personaje tenemos 12 de vida si no me estoy equivocando y le damos a confirmar en esta opción parece que podemos aumentar un poco las habilidades que tiene nuestro monstruito vamos a darle al máximo y le vamos a dar a start game aquí también tenemos algunas opciones vamos a seleccionar alguna de ellas a ver la verdad es que no sé muy bien cómo funciona todo esto parecen habilidades que pueda tener el monstruito vale lo he configurado de esta forma y parece que ahí si me deja darle a start game lo puedes copiar o puedes probar otras combinaciones es la estrategia de acción y vamos a darle a start game aquí tenemos nuestro pacman el cual parece que no vamos controlando que va él solo así que bien parece que hemos conseguido las 80 monedas vamos a darle a submit a ver qué pasa si hemos cubierto la tarea o no yo diría que sí creo que ha sido bastante guay y parece ser que sí nos da la victoria y aquí tenemos que hemos ganado el nivel 1 hemos superado el nivel 1 ya podríamos seguir jugando a los siguientes niveles pero el que nos pedían para poder realizar el airdrop es como mínimo superar el primer nivel del juego por lo tanto ya tenemos todos los checks realizados correctamente así que vamos a reclamar la recompensa nos pide también que cambiemos de red ya que este NFT está en la OP BNB así que no pasa nada directamente dándole a cambiar de red la propia metamask ya nos cambia las redes le damos a ok y ahora sí podemos reclamar nuestra recompensa volvemos a clicar en esta opción confirmamos la transacción no nos va a costar nada de comisión ya que en la red de OP BNB son prácticamente gratis y aquí tenemos nuestro NFT y nuestra recompensa tenemos el NFT de célula y también los 150 puntos en el caso de que no tengas dinero de prueba dentro de la red de testnet de OP BNB automáticamente aquí vas a tener para clamear gas en la propia página le damos a esta opción y nos abre esta nueva ventana en la cual tenemos todo explicado cómo funciona la Fawcett y demás para reclamar estos fondos realmente es muy fácil si abrimos la billetera de MetaMask ahora mismo estamos conectados directamente a la red de OP BNB en MyNet porque es ahí donde hemos reclamado el NFT pero para hacer todo el proceso del airdrop debemos hacerlo a través de la testnet vamos a seleccionarla como puedes ver tengo aquí fondos de prueba que no valen absolutamente nada más que para probar este tipo de nuevos proyectos y a continuación iríamos a esta página de testnet en la cual tenemos una Fawcett debemos copiar la dirección de nuestra billetera para añadir ahí los fondos la copiamos vamos a la página que acabamos de abrir resolvemos el captcha en este momento debemos pegar aquí nuestra billetera de MetaMask y pulsamos sobre Give me BNB como podemos ver ya nos han mandado esta cantidad a nuestra billetera en el caso de que no te llegue instantáneamente simplemente te esperas un poco y automáticamente lo vas a tener en tu wallet este dinero como ya hemos dicho no tiene valor es únicamente para que hagas este tipo de pruebas pero es así de sencillo nos lo han dado a nuestra BNB Smart Chain Fawcett por lo tanto está dentro de la cadena de bloques de BNB la Binance Smart Chain y deberíamos utilizar un bridge un puente para interactuar desde la cadena de Binance Smart Chain hasta la de OP BNB lo tienes aquí explicado con imágenes y de forma muy fácil tienes realmente todo el tutorial que hemos hecho en este vídeo pero la parte de fondear con dinero de testnet es así de simple son simplemente dos puntos venimos al bridge y en este bridge debemos introducir la cantidad de BNB que tengamos lo primero es que nos dice que debemos cambiarnos a la red de BNB Chain Testnet le damos a cambiar de red y en este momento tenemos ahí el 0,1 tenemos un poco más porque ya habíamos reclamado anteriormente en las faucets y lo que queremos hacer es mandarlo desde la BNB Smart Chain Testnet hasta la OP BNB Testnet introducimos la cantidad en este caso tenemos 0,29 vamos a darle a 0,2 y a continuación le damos a depositar todo esto no tiene ningún tipo de costos es completamente gratis lo utilizan tanto desarrolladores como usuarios como nosotros para utilizar este tipo de nuevos proyectos le damos a confirmar y listo con esto volvemos a cambiar a la OP BNB Testnet y ya deberíamos tener el aquí lo tenemos los fondos en nuestra billetera es muy fácil como acabas de comprobar pero en cualquier caso si tienes cualquier tipo de duda por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios y bien ya para ir finalizando el vídeo para poder comprobar los airdrops en los cuales si hemos calificado simplemente venimos a la página de DabBay nos conectamos con nuestra billetera con la que hemos interactuado para reclamar estos airdrops hacemos scroll hasta llegar al disclaimer y justo más abajo aquí tenemos nuestros airdrops en los cuales hemos participado vamos a ver alguno de ellos me está diciendo que conecte mi billetera vamos a conectarla en el de Second Life ya que he visto anteriormente que ya tenía aquí algunos tokens no me deja conectarla porque actualmente estoy en la OPBNB de Testnet que estábamos haciendo lo anterior mostrándote cómo reclamar los tokens gratuitos así que debemos irnos a la Smart Chain a la Binance Smart Chain para poder conectarnos y de esta forma poder ver si somos elegibles o no le damos a conectar wallet y a continuación le damos a Check Winners en esta opción vamos a tener aquí todas las semanas con todos los airdrops en los cuales hemos participado y podemos ir a las publicaciones en Twitter con los resultados de cada uno de los airdrops con la fuente oficial por ejemplo aquí tenemos el de Second Life vamos a darle a traducir y nos dice gracias por participar tenga en cuenta que Stellar Port Pasaport NFT actúa como un boleto para reclamar aleatoriamente entre 1 y 30 tokens live después de su inclusión en la lista vale en este caso por ejemplo todavía no tenemos los tokens como tal debemos esperar un poco pero en cualquier caso si vamos a nuestra billetera de Metamask y seleccionamos en esta opción de los tres puntitos y le damos a ver en el explorador nos va a abrir una nueva ventana con el explorador de Binance Smart Chain aquí vamos a poder ver todos los tokens que tenemos por ejemplo tenemos aquí el balance principal que es el token nativo de esta red para pagar comisiones y poder movernos etcétera pero aquí dentro tenemos los tokens que hemos ido recolectando de diferentes proyectos aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchos tokens que son scam y únicamente tienen la finalidad de vaciar tu wallet ya que en los propios contratos inteligentes cuando tú aceptas la transacción y demás lo que estás haciendo es decirle que le das permisos para vaciar tu wallet básicamente por lo tanto si hay tokens por aquí que no sabes muy bien de dónde vienen no intentes moverlos no intentes venderlos por muy llamativo que sea lo que esté indicando en esta opción si no conoces los tokens y la fuente oficial no hagas nada porque puede salirte muy mal la jugada y pueden vaciarte completamente la wallet por este motivo entre muchos otros siempre recomendamos tener billeteras nuevas para hacer este tipo de airdrops y de esta forma no exponer a ningún riesgo las billeteras de metamask que ya tengamos anteriormente o que tengamos más fondos esto es básico en el mundo de las criptomonedas en la parte inferior tenemos aquí los NFT tokens por ejemplo yo aquí tengo cuatro NFTs entre los cuales podemos ver que tenemos aquí el de Second Life en cualquier caso aquí nos deberían de aparecer los tokens del live todavía no nos aparecen pero tal y como nos han indicado en el propio anuncio oficial de twitter debemos esperar un poco te animo a que chequees todos y cada uno de ellos comprobando también tu billetera para ver realmente los tokens que ya tienes pero es muy probable que todavía nos toque esperar unas semanas para que asignen estos tokens o podamos venderlos o empezar a interactuar con los propios proyectos otra forma bastante interesante que tenemos para ver los NFTs que tengamos en nuestra billetera es a través del marketplace de Element en este marketplace minteamos el OPBNB Genesis y en esta opción vamos a poder ver todos los NFTs que tengamos para ello debemos conectarnos con nuestra billetera de Metamask y aquí dentro tenemos nuestros NFTs clicamos en esta selección y aquí podemos ver los NFTs que acabamos de mintear como por ejemplo el de Célula por hacer el airdrop aquí tenemos también otro de Quest que es el de 1 million coin vale es el airdrop anterior y también tenemos otros NFTs de anteriores airdrops estos NFTs los podremos intercambiar por los tokens de los proyectos y demás pero ya puedes verificar que tienes aquí estos tokens en este caso ahora mismo estamos conectados a la OPBNB pero podríamos irnos por ejemplo a la Binance Smart Chain y también nos va a mostrar los resultados de los NFTs que tengamos prácticamente todos los NFTs que tengo en esta opción son de haber reclamado estos airdrops aquí tenemos por ejemplo el de Second Life si seleccionamos esta opción vamos a ver los detalles aunque también podríamos venderlos pero no lo voy a vender porque este es mi airdrop ganador que me va a dar la parte esta de 50.000 tokens pero aquí tendríamos toda la información acerca de este NFT puedes ver el precio por el cual lo podrías vender en este caso está bastante económico en verdad pero no creo que califiques aunque compres alguno de estos NFTs ya que no habrás realizado las tareas y por lo tanto no estarás calificando en cualquier caso es una muy buena opción para ir analizando todos los tokens o todos los NFTs que ya tengas mediante el explorador y también mediante el marketplace de Element poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto espero que te haya gustado y servido esta información cuando finalicen todas las semanas vamos a hacer un nuevo vídeo en el cual mostraremos cómo llevarnos todas las recompensas y qué estrategia es mejor tomar por ejemplo vender interactuar con los propios proyectos meter los tokens en staking o las opciones que tengamos si te gustaría seguir avanzando a medida que vayamos haciendo todos los airdrops y por supuesto aprovecharte de estas oportunidades 100% gratis y sin ningún tipo de caice te animo a que te dejes un buen like y te suscribas no te cuesta absolutamente nada y de verdad que a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau ¡Gracias!